El método que utilizamos en los ECCAM es una combinación de entrenamiento positivo y cognitivo emocional. Esto significa que utilizamos premios en lugar de castigo y la manera de evitar que el perro haga ciertas conductas es a través de la omisión. Al no prestarle atención el perro entiende que está haciendo algo incorrecto, al prestarle atención el perro obtiene satisfacción. El perro trabaja por obtener satisfacciones, sea comida, sea caricias, una voz alegre, sea atención. Entonces son las cosas que son importantes. Nosotros no pensamos que se necesita tocar a un perro o maltratar a un perro para que el perro obedezca. Nosotros pensamos que el perro entiende y aprende mucho mejor si se siente querido y si obtiene una caricia o atención de su manejero. Gracias. 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 Gracias.